vamos a otro duelo de brasileños donde Botafogo va a jugar contra Palmeiras en un duelo que creo yo que en principio en los papeles Palmeiras es mucho más, ha mostrado mucho más nivel un Botafogo que sí empezó de menos a más empezó perdiendo de local luego empezó de a poquito a reflotar y terminó clasificando en un grupo que era de los más parejos pero que se terminó de definir en la fecha número 5 porque se dieron ciertos resultados y junto con Junior termina clasificando el Botafogo en este caso en la segunda posición y en su caso Palmeiras fue superior a todos sus rivales del grupo llámese Independiente del Valle o San Lorenzo y terminó clasificando muy cómodo el Verdao así que creo que favorito aquí el Palmeiras a ver si Botafogo puede seguir creciendo es un equipo que tomó chapa de pecharlo un poquito por lo que pasó el año pasado en el Brasilegrado porque empezó más la Copa pero se repuso, como digo, en un grupo bastante complicado yo creo que de todas maneras es bastante más el Palmeiras no sé si se dará acá un golpe de Botafogo pero yo voy un poquito a la lógica y para mí el Verdao nos ponemos por acá Palmeiras va a estar en los cuartos de final de esta Copa Libertadores ¡Gracias! ¡Gracias!